en 1929 años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia es imposible subestimar el shock la sensación era de sorpresa e incredulidad los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado el mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él fue muy doloroso después miles de bancos quebraron millones de personas lo perdieron todo la pobreza te rodeaba por todas partes fue muy doloroso al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo duró una década y fue el preludio de la guerra esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir el gran crack miércoles 23 de octubre de 1929 sin previo aviso los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de nueva york los inversores están aturdidos durante los últimos cinco años el mercado no ha hecho más que subir en el espacio de una hora se vende una increíble cifra de dos millones y medio de acciones al día siguiente continúa la espiral descendente cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo de que había algo diferente de repente no había sólo compradores la gente estaba deseando vender pero no había compradores para las acciones si los precios empezaron a caer aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa los valores cayeron de repente 10 20 30 puntos de golpe dicen que hubo gritos y llantos en el parque de la bolsa de nueva york la gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrorizada miles de personas se congregaron ante la bolsa 10.000 personas llenaban las calles desde broadway a east river se congregó una gran multitud alrededor de la bolsa en las cercanías de las estatuas y en las escaleras esperando conseguir algún tipo de noticia de las personas que salían de allí oían voces los gritos y chillidos de los que compraban y vendían pero no sabían que estaba pasando así que se congregaron allí y se quedaron para averiguarlo muy pocas de las miles de personas que esperaban se dieron cuenta de la magnitud del desastre que estaba a punto de producirse tampoco se imaginaban que en los cinco días siguientes una catástrofe financiera arrasaría los cimientos de la prosperidad de los eeuu pero para comprender por qué se produjo el crack debemos retroceder una década a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre en 1919 los estados unidos habían emergido victoriosos de la primera guerra mundial en el aire se respiraba un ambiente de optimismo gran bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra pero la economía estadounidense era bollante y el mundo bailaba al son de los estados unidos las incertidumbres habían terminado no parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir los estados unidos se encontraban inmersos en el período más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar en los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando la electrificación transformaba a los estados unidos las ciudades se conectaban a la red eléctrica aparecían nuevas tecnologías aviones radios los electrodomésticos que en un principio eran un lujo ahora se convertían en una necesidad la industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista se generaliza además la venta a plazos para animar a la sociedad a comprar bienes de consumo y hacerlo a crédito este tipo de créditos para el consumo fue otra innovación de los años 20 por primera vez el concepto compre ahora pague después llegaba al gran público hay una especie de cultura lúdica que se desarrolla paralela a este consumismo y que se resume en la creencia en la gratificación inmediata en la preocupación por el ahora en no preocuparse por el futuro en vivir en el momento surgió una ideología nueva estábamos en una nueva era económica y todos los estadounidenses que se preciaban tenían derecho a ser ricos con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos desde la primera guerra mundial el gobierno de los eeuu había vendido bonos los conocidos como bonos libertad para pagar la guerra era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono famosos como charlie chaplin o douglas ferbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada seis meses y los valores eran algo que podía seguir en los mercados cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día los bonos libertad crearon una cultura de la inversión la mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrará a hacerlo pero hubo un grupo de personas que pensó que podría aprovechar esta nueva cultura de la inversión los banqueros de wall street durante años wall street el centro de las finanzas estadounidenses había estado formado por un pequeño grupo elitista de banqueros que hacía negocios entre sí en una sociedad cerrada al público pero un hombre vio la oportunidad que cambiaría el mundo de las finanzas charles mitchell presidente del national city bank descubrió un segmento lucrativo en el mercado mitchell vio que los inversores habían comprado una gran cantidad de bonos del gobierno durante la primera guerra mundial y se dijo ahora que tenemos un público inversor lo único que tenemos que hacer es sacar al mercado otros productos como bonos corporativos acciones y decirle a la gente que son inversiones respetables mitchell era un vendedor nato con una gran ambición si la gente era receptiva a la idea de comprar bonos para reunir capital para el gobierno seguro que podrían tentarla a comprar acciones y valores para reunir capital para las compañías privadas que participaban en la bolsa de nueva york y ellos sacarían un buen beneficio durante el proceso poco a poco personas que nunca habían soñado con invertir en bolsa empezaban a hacerlo y las acciones perdieron buena parte de su estigma históricamente las acciones habían sido consideradas demasiado peligrosas para la gente corriente pero en los años 20 la sensación era que invertir en acciones de hecho no sólo era seguro sino también fiable y respetable la idea cuajó y para aprovechar este nuevo y lucrativo mercado michelle abrió agencias de corretaje por todo el país donde las personas que tenían dinero pero no conocimiento sobre inversiones podrían especular en acciones y valores este frenesí especulador alcanzó a todo tipo de personas no sólo a profesionales la gente normal también empezó a participar en un número sin precedentes por todo el país no sólo en nueva york sino en otras ciudades en localidades pequeñas por todos los estados unidos la gente estaba encantada con la bolsa la tecnología lo hizo posible las últimas cotizaciones de las acciones llegadas de wall street podrían imprimirse a lo largo y ancho de los estados unidos gracias a la cinta de cotizaciones basada en el telégrafo encontrabas cintas de cotizaciones en clubes nocturnos estaciones salones de belleza trasatlánticos el mercado se convirtió en una parte omnipresente de la cultura lúdica de los estados unidos en la década de los 20 como duermo sueño hablo por y para las acciones creo que es la única forma de ganar dinero es emocionante me encanta 17.000 dólares de beneficio en un capital de 3.500 dólares no está mal